Nativo fruto universal, perdura pacto ancestral, semilla de renovación, mantiene el vínculo de unión. ¿Qué más puedo pedir si todo está aquí? La luna es testigo del tiempo que tardo en madurar en su nido materno, nativo fruto universal, perdura pacto ancestral, semilla de renovación, mantiene el vínculo de unión. Alfa y omega, equilibrio perfecto, brotando, creciendo, da fruto a su tiempo, con la raíz conectando, verdadero sustento que está alimentando, generación tras generación, persiste la vida en su natural misión, bendiciones llegan nativo fruto universal, respiro de agua del caudal, fruto ancestral, oh yeah, 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 ¿Qué más puedo pedir si ya todo nos da aquí? Se aferran raíces profundas en busca de agua dulce, de leche y miel, nativo fruto universal, perdura pacto ancestral, semilla de renovación, mantiene el vínculo amor, eso es todo. Gracias a todos los hermanos por escuchar. Música consciente para toda la gente. Estén despiertos, hermano, estén despiertos. Ya saben, no se mezclen con los políticos, esos son puros trucos, esta es la organización real. Dica, respeto a todos los hermanos Gracias, estamos siempre